Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy prepararé una deliciosa agua fresca y para ello necesitamos un mango, una piña madura, tres naranjas, azúcar al gusto, yo voy a usar solamente un cuarto de taza, hielos y agua. Yo estoy utilizando este mango que no está muy maduro, pero a pesar de ello está dulce. Si ustedes usan uno que está más maduro, van a ocupar menos azúcar. Gracias por ver el video. Enseguida voy a pelar las naranjas y cortarlas en trozos, asegúrense de quitarles bien las semillas que tengan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya cortados la naranja y el mango lo vamos a poner en el vaso de la licuadora. Enseguida voy a pelar la piña. Cuando está muy madura sí es mejor porque está más dulce. Yo en esta ocasión no le voy a quitar absolutamente nada, le voy a dejar la parte de en medio que tiene la piña para aprovechar toda la fibra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y está muy refrescante, es como si le hubiera puesto limón, así sabe un poquito. Y espero que les haya gustado esta receta y la preparen. Déjenme un buen comentario. ¿Qué les pareció? Recuerden regalarme un like, no se les olvide suscribirse si les ha gustado mi contenido y compartir este video. Si van a disfrutar de esta rica agua, pues estarán ayudándose a tener una mejor digestión, ya que van a perder peso por toda la fibra que contiene. Y me despido en esta ocasión, esperando que haya sido de su agrado esta receta muy sencilla y rápida. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.